Quiero que tú sepas que te quiero y que te anhelo Quiero que tú entiendas que eres tú en mi deseo Quiero que esta noche pienses todo lo que siento Y vivir un mundo nuevo Quiero que te enteres lo contento que me siento Al mirar tus ojos tan profundo